Comadre no la va a oír, no señora, no señora, por qué, por qué, porque vino un hermano mío. ¿Qué le trajo, qué le trajo? ¿Qué trajo una vaca? ¿Qué colo de qué colo? Ete de dipón, se la bebe, se la bebe, no lo perifire, de una vaca de bagua, de la gente bebe. Ete de dipón, ete de dipón, ete de dipón, ete de dipón. ¡Gracias!